Aquí están las elecciones, Nicaragua está de fiesta y en alegría, todos vamos a votar, vamos juntos construyendo... Las elecciones presidenciales y legislativas de Nicaragua iniciaron en paz y armonía este domingo. Pues yo lo he visto bien, pues la gente ha venido a votar a sus juntas que les corresponden, porque yo ya me había venido a verificar. Entonces yo ya sabía en qué junta iba a votar. He ordenado, la gente ha venido a votar ordenadamente, con disciplina, con el deber cívico de los ciudadanos nicaragüenses. Hasta el momento pues lo he visto muy bien, demasiada seguridad en lo que son los policías electorales, las personas que vienen de otros lados a supervisar las elecciones. Todo muy bien hasta el momento. El proceso electoral ha sido de confianza, credibilidad y transparencia, factores que agregan un gran valor a la cultura electoral del pueblo nicaragüense. Hasta este momento hemos tenido pues bastante presencia de la población ejerciendo su voto y pues sin ningún incidente, todo normal. Pues bien, me verificaron, me indicaron donde tenía que firmar, digamos, verificarme y luego pues me dijeron en la urna, donde estaba ubicada la urna, me mancharon el dedo y todo normal. Estas elecciones fueron acompañadas de amigos extranjeros invitados de Austria y Estados Unidos. Aquí en Nicaragua, según hemos visto ahora hoy, visitando los puestos de votación, todo parece bien organizado, la gente está votando con entusiasmo, casi con alegría se podría decir. Y como dicen, es una fiesta cívica, ¿no? Yo estoy sumamente contento y orgulloso de estar aquí esta vez viendo Nicaragua avanzando, haciendo progreso. Tengo que decir que nunca he visto una elección tan calmada, tan tranquila y la gente muy satisfecha con el proceso. La transparencia estoy mirando como el gobierno está haciendo tantos esfuerzos para hacer la honestidad y claridad y transparencia de las elecciones. Tal y como lo establece la ley, en punto de las 6 de la tarde de este histórico 6 de noviembre, los centros de votación donde ya no había personas en fila, cerraron sus puertas receptoras de votos para dar inicio al conteo de los mismos. La mayoría de los votantes alegan que esperan un triunfo contundente y feliz por parte del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Morillo, esperando así la continuidad de un gobierno de prosperidad, fe y amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!